Muy buenas noches señoras y señores, desde la cancha número uno de teléfonos, el CURT central de Vicente López. Estamos viviendo el partido que está disputando Fernando Mancini, quien tenemos en pantalla en la parte inferior del CURT. Con su remera verde está recibiendo el saque de Eduardo García. Partido que se está disputando por la primera ronda del torneo de Hamburgo, de cuarta categoría. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. No. No, no. No, no. Mentira